El delegado regional de los servicios educativos en Costa Grande, Marcos Luna Reséndiz, informó que el próximo lunes 19 de junio regresarán a clases presenciales las escuelas en nivel básico ubicadas en la comunidad de Las Mesas, perteneciente al municipio de Petatlán. Tras una reunión con padres de familia en dicha comunidad, donde también estuvieron presentes el jefe regional de los servicios estatales de educación, Juan José de la O Lucas, el supervisor de escuelas secundarias técnicas, Hugo Antonio Soto García, y la supervisora de educación primaria de la zona 42, Sabina Vargas Martínez, se comprometieron a que las escuelas de la ruta Santa Rosa de Lima-El Durazno retomarán sus clases de manera normal luego de la suspensión por motivos de inseguridad, pero aún con ello se impartían clases a distancia. Sostuvo que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se están atendiendo los temas de educación, salud y seguridad con el propósito de garantizar la atención de carácter social. De una instrucción que dio la ciudadana gobernadora por medio del director general de gobernación, el licenciado Francisco Rodríguez Cisneros, donde ella pide vaya o da la pauta para que se trate el tema educativo, el tema de salud y el tema de seguridad. En lo que competa tu servidor, como delegado de los servicios educativos, nosotros tratamos única y conscientemente el tema de educación. En efecto fuimos a la comunidad de las mesas que es el municipio de Petatlán, platicamos con los pobladores, más en énfasis, los padres de familia del nivel de preescolar, primaria y secundaria técnica, donde asistió también el jefe de los servicios educativos en Costa Grande, el profesor Juan José de Lado Lucas, el supervisor de secundaria técnica Hugo Soto García, la supervisora Sabina de Primaria, de preescolar directivos también, al igual también fueron directivos y docentes de las tres áreas básicas, donde platicamos con los pobladores y llegamos a buenos términos. Con decirte que ya lo que platicamos nosotros en el tema de que ellos nos van a apoyar y también nosotros darles el apoyo, las clases reanudan el día lunes 19 en los tres niveles. ¿Cuál es el apoyo que la población va a dar? El apoyo que nosotros les pedimos no es algo que digas tú les va a ellos como a afectar en algo, que es pues que se les encarga a los docentes cuando haya algún tipo de situación de las que ya prevalecieron anteriormente, que ya es de conocimiento público, pues que ellos informen, vaya, que el docente no vaya como desprotegido y pasa una situación y él se presenta y se pone en riesgo su integridad física. Lo otro que del paro tal a las mesas se les va a poner algunas motocicletas, transporte, para que ellos no tengan que caminar, son alrededor de seis kilómetros. Entonces se va a apoyar con eso. Estar también atentos en que sus hijos deben de asistir al 100% a clases presenciales. Ese es el apoyo por parte de los padres de familia. Obviamente el tiempo no se recupera, las clases no es lo mismo a distancia que presenciales en el contexto, Marcos, que ya queda prácticamente un mes para que finalice el ciclo escolar. Sí, mira, comentarte que ese tema, como lo mencionas, nosotros sabemos que no es lo mismo una clase presencial donde el maestro tiene un contacto directo con el educando a tenerlo en línea, donde a veces el educando pues tiene el montón de formulaciones, de preguntas y en ocasiones pues no lo hace patente, no lo dice el docente. Como bien lo mencionas también pues ya estamos casi por finalizar el ciclo. Yo lo mencionaba con los pobladores. Aquí la buena intención es de que pues no se derivó la situación de que el maestro no asistiera por cuestiones propias, por cuestiones personales, sino por cuestiones de seguridad. La seguridad pues ya se está estableciendo, se están viendo las formas ya de que hay ahora sí que motivos, motivos buenos para regresar y como lo sabemos, pero pues aquí lo bueno es que se va a hacer un inicio ya y que el próximo ciclo escolar 2023-2024 pues todo va a caminar de manera normal. Por último dijo que entre los acuerdos signados está el compromiso de los padres de familia de brindar todo el apoyo a las y los maestros de cada una de las escuelas. Con imágenes de Servando Mejín informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.